bienvenidos a lo foca radio show la plataforma que te pone alante alante este iphone 13 pero max dale like a este vídeo para que pueda ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 suscríbete bueno que chéveres saludos y bienvenidos aquí estamos en la radio desde república dominicana aquí en la cabina un joven que se va a conocer y es famoso lógicamente por la cría de peces diferentes tipos de peces aquí está javier conocido como creador de betas saludos hermanos cómo estás y muy bien gracias por la invitación santiago jessica y todo el equipo no 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 respete el pachá el pachá el pachá el mejor de todo el tiempo le debo la carrera chomal cuánto vale pila de bagre hablando de bagre tú eres que le cría a la mujer a rochie hay par de memes hay par de memes por ahí lo he visto cómo comienzas tú con esto de la crianza de peces y eso no desde pequeño cuando iba a la laguna veía gupi donde tú vivías en el tamarindo el tamarindo siempre he vivido ahí hay una laguna cerca del tamarindo antes habían pero ya la contaminación tú sabes y la contaminación está arropando todo y se van perdiendo la contaminación destruye los peces se lo come todo y todo que es raro pachá el agua poquito a poquito hay una diferencia del pescado en agua dulce en agua sala sí sí claro hay mucha lo de agua dulce se enferma más que lo de agua salada a pesar de que lo gupi lo que según pisando agua dulce y se pueden pasar a agua salada normal sí claro como era cosa lo gupi se pueden pasar de agua salada de agua dulce ellos son de agua dulce y se pasan agua salada pero la cría se mueren cuando yo paren ahí cual tú dijiste que eran peor más difícil agua dulce lo de agua dulce no lo de agua dulce se contamina más que lo de agua salada el agua salada lo que hace es que ayuda más a los peces que no se enferma pero un poquito más costoso su mantenimiento claro y de cualquier cosa se te pueden morir entonces comenzaste visitando lagunas y lagunas y lo gupi lo ve está quedado como desde el ocho años más o menos y entonces es un hobby pero se convierte en un negocio cuando se hace ese crossover y bueno déjame explicarte yo tenía como yo mi primera cría de beta me salieron como unos 500 600 beta entonces yo tenía un amiguito en la escuela cuando esa escuela pública sabe en ese tiempo la mamá de uno lo creaba medio peso un peso y yo tenía todo eso beta yo le dije a los amiguitos míos mira yo estoy tengo beta ya ellos me dijeron ah pero yo te lo compro en ese entonces se vendieron los beta como a peso y medio y ya 500 beta 600 beta 600 beta ya me fue generando un dinerito chévere un solar ahí en dubai armó la vaina de verdad ahí empezó la cosa entonces en ese tiempo las peleas de beta era muy famosa siempre 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 ha bajado eso en los barrios yo creo ¿verdad? no ha aumentado ha aumentado sí de hecho los otros días había una pelea espérate ahí los otros días había una pelea de beta de 350 mil pesos ¿qué? sí porque antes era como aficionado ¿qué se dice? antes era naconá era de boca a ver vamos a matar que se maten los beta y ahora ya puesta ¿y tú no ves eso como crueldad animal? claro ese maltrato animal yo no veo eso como algo que está bien porque es mejor tener un pez como un ejemplo tenemos este vaso aquí es mejor tener un pez ahí y disfrutar del pez que echarlo a pelear pero que ponga los beta y viene a meterlo preso como quiera echarlo ahí también tú le haces una crueldad porque ellos no pueden nadar ni están en su hábitat no lo que pasa el tema de los beta es diferente un pez beta puede vivir ahí un goldfish no puede vivir ahí porque el pez beta la respiración es pulmonar en español el pez beta lo que necesita más es mojarse como mojarse y subir y él va a estar feliz ahí y echarle su comida ¿y entonces tú estudiaste la anatomía el funcionamiento del oxígeno en el cuerpo de todos los peces? porque tú hablas con una seguridad no pero el tiempo que tengo ya lo mío es empírico y hay varias veces que hay personas tú sabes si son arrogantes hay personas que me han mostrado el libro mira el libro lo dice así pero yo digo ay pero mira mi teoría es diferente funciona de esta forma porque la teoría es tuya en la práctica ajá entonces como dice en la práctica que hace el maestro entonces a veces han chocado pero se me están enfermando ejemplo de me llaman mucho de Estados Unidos México cuando la temperatura se pone muy fría y a ellos se le enferman los goldfish pero un consultor de peces sí ajá actualmente ¿qué cantidad tú tienes de peces actualmente? ¿eh? ¿qué cantidad tú tienes de peces ahora mismo? de peces miles miles de peces allá allá ya tienen que haber promedio promedio como 50 mil peces tienen que haber allá ok tienes un terreno donde tienes ya como zonas de criadero ajá tengo varias tareas ok pero este hombre es un microempresario una cosa ¿le vendes restaurantes para no, no porque son comestibles antes sí incolcione en el tema de la tilapia pero no nos fue bien no ganamos ni perdimos pero no nos fue bien nos va mejor en los peces ornamentales los que crian sea para acuario eso veterinario y todo eso nada mejor ¿por qué? porque lo que pasa es la tilapia consumen demasiado entonces el alimento está llegando muy caro y no nos cuadro lo que más nos cuadra es vender los peces porque es como una arte ya que tenemos allá el yo mal me ayuda todo eso entonces cuando yo pongo a reproducir los peces se me dan en mucha cantidad entonces las personas van allá mismo del canal se surten allá y todo me va bien ¿cómo surge entonces lo del canal de YouTube? ¿lo del canal de YouTube? en verdad a mí me gusta ¿cómo te digo? la naturaleza me gusta grabar me gusta grabarla con lo que es Blackberry y eso cuando lo Blackberry hace mucho año ya de eso entonces lo de YouTube muchas personas me decían ¿pero por qué tú no subes tutorial de cómo curar los peces ya que tú sabes tanto? y eso como que como que tenía como eso como por dentro pero nunca lo busqué como fama de que ah que me voy a hacer viral ni nada de eso lo subí así natural y una vez le dije yo mal yo mal pero si conseguimos 16 mil suscriptores de República Dominicana 16 mil gente que vengan por lo menos 10 mil gente a comprar peces es una moña dije yo claro porque negocio tú sabes ahí está pero tiene ya los puntos 6 y pico ajá entonces la cosa yo empecé así en Chercha hace mi video recuerdo que el primer video que se me viralizó fue la plaga mamacabra que dije que este se parecía a Cell cuando lo sucionaba y a la gente le gustó como la Chercha la dinámica ay pero mira este Tigre explica con seguridad pero como con una Chercha y a la gente le gustó y de un momento a otro teníamos 10 mil seguidores y subimos 50 mil wow y después de 50 mil ajá y ya tienes uno punto y pico millones ajá casi dos millones un aplauso hombre contenido diferente por esa plataforma aprendan todo lo que está haciendo la misma ¿qué tiempo tiene ya? haciendo lo mismo ¿qué tiempo tiene ya? con la crianza de peces ¿qué tiempo? y el canal de YouTube también más de 20 años ya llevo en el canal todo un veterano toda una vida 210 millones de vistas ¿es un fenómeno? sí van mucho sí porque recuerda que un pez es algo que es universal no lo mismo que un tema específico sí una vaina un pez preferido tuyo le pones nombre a los peces un pez preferido que se te murió que tú le extrañas si se encariña con el pez ay Lola un resentimiento ya un flower home un pez flower home ¿cómo flower home? ese pez ¿cómo te digo? ese pez tiene tiene una personalidad te conoce como un perro más o menos es un pez pero tiene como una personalidad de un perro como que tú llegas a tu casa tu perro tú abre la puerta el flower home es así mismo el pez tú lo compras pequeño te va conociendo si llega un extraño no se le va a acercar como otra gente deja que tú le pongas la mano en la cabeza ya yo tenía mi encañir como estaba encariñado con mi pez y el pez se enfermó el pez se empezó a reproducir y cuando se empezó a reproducir al durar tanto con la cría se murió y una cosa ¿cómo se llamaba? no flower home no porque son tantos peces que si me empujo no tenía un nombre específico es de agua dulce de agua dulce sí tú sabes que paréntesis ese pez que tú estás diciendo mi papá tiene peceras de agua salada y en Venezuela donde los compraba estaba en una bañera y en serio el tipo le metía la mano en la bañera y le hacía así y el pez venía se volteaba y lo sobaba como un perro sí, exacto o sea es impresionante ese pez creo que ese pez sí no de Venezuela sí, tiene como un copete el indígena ajá y gordito una cosa pero tiene el nombre los peces o no sí, claro tienen nombre de los 50 mil y pico de peces tú identifica uno y tú lo conoces así claro, sí ya el tiempo así ejemplo yo tengo un estanque donde tengo tetra en ese estanque ahí tiene que ver como 10 mil unidades tetra y hay un pez que nació doble con otra teramida y de todos los peces que están ahí yo lo identifico de lejos de una vez es color amarillo y no hay ninguno flower fish ¿qué se llama? home flower home que tú te hayas encariñado aparte de eso y que tú digas no, lo voy a vender aunque me den tanto no, yo tengo allá goldfish que tienen 13 años que no se lo vendo a nadie y koi peces koi grandes koi legendarios una cosa ¿se puede llegar a amar un pez como una persona? es que son ¿cómo te digo? es que ¿cómo te? eso es difícil hay cosas complicadas en la vida todo está ojeva por los pecados te digo la verdad te digo la verdad mi primera novia la dejé porque se me iba ahí abajo el criadero eso es lo que te puedo decir háblale aquí mira háblale aquí refirió su trabajo su bienestar rechazó el amor y le dijo tate ahí que lo mismo es esto mi pececito era más interés que otra cosa entonces lo que iba a invertir en los peces una vaina una vaina tú has agarrado mujeres y has hecho citas románticas allá en el estanque es que me voy a calentar en mi casa si hablo de eso no no eso sería bonito no 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 fuego a la lata fuego a la lata estamos aquí a los fútbol radio dale eh claro par de veces en los estanques llegué a entrenar llegué a entrenar no yo le digo la verdad allá en los estanques llegué a entrenar para el estanque con tú sabes en ese tiempo chamaquito de mi edad se hiciste aquí aquí no llegamos a bañar en los estanques de todo un vino una vaina cuando uno hace un estanque cuando uno hace un estanque el estanque se tiene que curar entonces nosotros nos bañábamos y ya tú sabes el ruidero adán y eva bañándose y tú así y tú agarrabas la tipa de la mano y yo mira mi amor este es el pece esto lo va a ir ya tú sabes mira y este que está aquí es otro ¿hace qué tiempo tú no ves una pópola de cerca? ¿eh? ¿cómo? ¿hace qué tiempo tú no ves una pópola de ahí ¿hace qué tiempo? como 16 se llora más o menos ¿estás casado? ¿estás casado? ¿estás casado? claro ah ok no porque ese tipo de personas especiales no él está picando él está picando retomando lo que dio Foke con relación al sentimiento cada vez que compran los pececitos en mi casa se le muere a la titia a la yalucía y ella pasó tres días triste pequeñita se ilusionó hay un cuidado con las peceras los pececitos de colores la comida la alimentación claro porque se nos mueren todos los pececitos en mi casa el truco está alimentarlo es el truco alimentarlo una vez al día no echarle comida de más y en tiempo de frío ponerle un calentador ahí los peces te van a durar mil años y no ese de tu pecera una cosa tú crías peces ajá nacen crecen se reproducen ajá y tú vas viendo todo ese proceso sí y tú eres un asiduo consumidor de peces ajá como esa vaina uno no coge como un cariño a eso como agarrar y con un pollo y uno criarlo no después se lo come y di que para comérmelo yo no me lo comería no porque mira yo te digo a ti yo cuando estaba carajito mi mamá compró un cerdo yo me acuerdo además de este cuentico del cerdo mi mamá compró un cerdo casi algo similar y al cerdo le echamos comida tú sabes uno iba a la casa ey vecina la comida que van a botar y se le echamos se le echamos al cerdo entonces yo no sabía que los cerdos se mataban yo no sabía eso entonces cuando yo vi que ahí mataron el cerdo para comprarnos las ropas de diciembre eso fue como un trauma esa vez yo no sabía eso y mi mamá me dijo no ven que le van a hacer algo al cerdo cuando yo vi que mataron al cerdo ya ahí mismo estamos hablando que edad tu tenías chiquito que ese yo como un cerdos con los peces entonces con los peces ya es diferente porque de ejemplo yo caso bagre tú sabes los bagres con los bagres yo no tengo sentimientos no porque los bagres mira el bagre el bagre el tema pariguayo que hay loco donde es bagre que donde abundan esos tipos los bagres en todos los ríos de aquí en todos los ríos en todos quien le puso el nombre de bagre quien le puso el nombre eso viene según muchos lo crearon eso fue como un híbrido para alimentar la población yo pensaba que fue para alimentar como la población como para alimentar la población humana porque los peces no estaban dando abasto como te digo mira una tilapia te puedes sacar vamos a poner mil alevines 800 alevines vamos a poner te saco una tilapia una sola tilapia un bagre te saca en una sola puesta empiezan en otoño a reproducirse te cierran cien mil un bagre cien mil pecaditos cien mil pecaditos un bagre y sacan cinco veces tú no has visto eso loco entonces lo que hacen los bagres es una invasión totalmente la invasión de los bagres perdón porque no le coges cariño a los bagres porque no le coges cariño a los bagres porque yo grabé un video en el 2019 eso hace mucho ya eso entonces cuando yo fui en el 2022 al mismo lago cuando yo grabé el video habían camarones tilapia beta guppi no hay nada los bagres se lo comieron todos se come una plaga en el mar hay que controlarlo entonces el pez más grande que se come el más chiquito siempre se comen el chiquito se come todo lo que hay y dicen que el bagre rueda para afuera y sale a buscar comida afuera actualmente ¿en cuándo oscilan los peces tuyos el más costoso ¿en cuándo oscilan? no hay lloviendo barra ¿tú no sabías eso? los bagres salen a la orilla de los ríos ruedan para afuera y si jayeron un pollo abur pollo se salen como unas culebritas también entonces ajá los bagres se comen de todos ratones todo lo que caiga animal feo eso es lo que es feo de todo pero son buenos claro son buenos ¿no he visto los videos? pizza de bagra de todo eso ¿en cuándo oscilan los peces tuyos más o menos el más costoso? el más costoso no yo vendo allá barato tú sabes mira yo vendo allá lobeto un ejemplo ya tú sabes que la canasta familia está carísimo y eso no hay que hablar de eso yo vendo lobeto allá actual yo lo vendía a 50 ahora lo vendo a 80 los pececitos tetra hay personas que lo venden a 200 yo lo vendo a 50 pesos el paro ¿el día de mejor venta cuánto? el día de mejor venta ¿lo digo aquí en cámara o qué? sí, sí no ¿tú lo vas a decir adónde en el FBI? bueno vaya vaya de cliente ¿de un cliente o de que hayan ido varios? el día el día más pampaneado 60 60 mil pesos 60 mil pesos sí bueno el menos en un día 4 mil 5 mil pesos así ¿no te ha pasado que con condiciones condiciones climáticas se te dañe un o sea un ciclón una baila sí claro esa es pérdida total siempre ejemplo si viene un ciclón en yo recuperarme serían como 3 meses wow si viene un ciclón mira te gustaría que le hagan un tiburón yo tengo allá tiburones tiburones como tiburón de agua dulce pangacios tengo dos allá grandes ¿de qué tamaño? eso son los que usan mucho en pecera por ejemplo hay gente que usa pecera no pero tiburones necios no no de eso no allá lo más necio es que tengo un pescocodrilo que tengo allá pescocodrilo un pescocodrilo si lo puedes buscar ahí en google para que veas que feo se ponen pescocodrilo doctor en pesquadería ¿cómo se determina que una carne de un pescado está bueno o está mala? está mala cada vez que tú te vayas a comer un pescado cómetelo fresco porque ya ejemplo yo como yo como bagre tú sabes a mí me gustan los bagres loco pero mira oye tú me pones salmón salmón congelado y me pones bagre y yo me como el bagre fresco así no loco el salmón es que oye está dañado Javier está dañado Javier pero Javier el pescocodrilo es demasiado grande ese mismo ese mismo lo tengo yo ya ¿y cómo tú lo alimentas ese? ese con gente con gente con su pollo un pana mío no quiero saber de él le he hecho renacuajo le he hecho renacuajo a él ¿cuánto cuesta este pez? si yo lo una gente lo compra a bebé si lo compra a bebé como cinco mil pesos más o menos bebé pequeño tú tuviste una una historia con una popi ¿qué fue lo que pasó? ¿qué? ¿con una popi? si él sabe no, no, no habla no, no tranquilo ¿qué pasó con la popi? habla con la popi no, nada no, no se le llevó a la historia la popi habla habla bandido no, no es lo que yo te digo que yo tuve que que deshacer esas relaciones porque el criadero se me iba ahí abajo usted quería chapear me chapeó me chapeó me chapeó por mucho ¿qué te quitó? ¿qué te quitó? pero una vez me acuerdo yo que yo le decía si esa loca pero ya tú sabes no estamos ahí me acuerdo yo que esa loca una vez me dice a mí yo necesito cien mil pesos yo digo pero tú te vas a mudar con el otro ¿será? dije yo pero a mudarte que tú vas a mudar pero como cien mil pesos ¿y para qué ella te dijo? ella dije para comprar ropa ropa ropa, sí del diablo ¿a dónde? usted ha gastado cien mil en ropa yo no hombre a mí lo que me gusta esa bota o sea cien mil en pececitos son dos meses o sea que que la popi son un bobo son un bobo son un bobo o sea ella fue un bobo esa fue un bobo no después yo la solté después ya me estaba buscando te vas a quedar con ella sí pero ella estaba enamoradito de la popi una pregunta espérate ¿cómo tú lo sabes? porque yo lo sigo yo al tener conocimiento que venía a ver la entrevista uno se va empapando y se va profundizando ¿cómo se llama la popi? la popi que malo una cosa entonces retomando el tema del sabor de pescado tú prefieres un bagre fresco que cualquier tipo que un salmón sí porque tú te puedes comer un salmón congelado y tú no sabes porque aquí no se crían salmón esos salmones vienen impulsados tú no sabes qué tiempo duró ese salmón congelado impulsado viene de allá ¿y por qué no se cría salmón aquí? porque no son la temperatura no es la adecuada la de aquí una vaina entonces el bagre ¿dónde lo venden? ¿al por mayor? ¿al por mayor? no los tígeres que pecan porque se tuvo un río el bagre no hay forma tú no estoy yendo que tú te paras en un río y tú vas allá cien mil pecados de eso ¿quién vas a salir a comprar? ok pero hay un sitio específico donde tú podrías comprar eso una gente normal en la calle bueno tal vez en la calle una gente en la calle o sea lo que tú ves en la carretera es un bagre ¿cómo no lo identifica el bagre entonces? tiene la boca fea con vigor eso parece una culebra ¿cuánto cuesta un bagre? perdón para que edificar la población en la audiencia 70 la libra ¿cuántos pesan más o menos? hay bagres que pesan hasta 50 libros 20 libras hay bagres que llegan hasta 3 metros no espérate Nabil estoy buscando esto esta parte de la experiencia de él porque hay mucha gente que quieren llevar una vida saludable a nivel de dieta y vaina y se le hace difícil el salmón entonces yo voy a salir a buscar un bagre para la calle tiene como una especificación una especificación ¿dónde? tú sabes un bagrecito de 10 libras tú lo consigues que le da por una semana ¿no verdad? mamá le corta la cabeza y yo y después te lo congo porque los bagres lo único de la cabeza de guerra para allá se come a la cabeza ¿en los mercados no lo venden los bagres? no, no lo que venden es mero basa se prestigian imagínate no, pero si es nutritivo si es nutritivo es bueno, de verdad bueno, lo de nutritivo no se desiste ni que es nutritivo no, pero ya él dice que sí ¿es nutritivo o no? sabe bien, sabe bueno la tilapia la tilapia es un pez rico sí, es bueno la tilapia pero la tilapia la roja la roja mira la diferencia no, no yo te voy a explicar mira la tilapia tú crías un bagre en una laguna y crías una tilapia en una laguna y tú y yo bueno vamos pelamos el bagre y pelamos la tilapia y tú mejor te come el bagre que comete la tilapia porque la tilapia sabe como a tierra el bagre no sabe a tierra esa es la diferencia ejemplo ustedes han comprado en supermercado que la tilapia sabe a tierra pero cuando nosotros criábamos la tilapia ya la criábamos en estanque y no sabían a tierra eso sabía masa de cangrejo tú tienes una historia del bagre más grande que tú encontraste ¿cómo fue? el bagre más grande ah, esa vez me llevaron para la victoria cerca de la victoria de la nueva victoria ¿Presos? no, no por ahí había un lago un pantano y me llevaron uno estos chamaquitos como es blanquito ¿popi qué le dicen popi? tú sabes tú sabes en contra de los popis definitivamente eso popi fue porque le presentó la popia entonces me llevan para allá vamos a pescar bagre que yo se me dio un bagre legendario y yo dije bueno pero estos chamaquitos ¿qué van a saber estos chamaquitos de bagre? entonces vámonos para allá me tiran para el de veces yo digo está bien vamos a ir un día de estos pero yo le estoy rebotando porque para mí no vamos a ir para ningún lado no vamos a agarrar nada y me llevan para un lado cuando me llevan para allá nos vamos en su guagua cuando vamos y llegamos a la laguna cuando llegamos a la laguna yo atrapé un bagre como de 30 libras más o menos era un bagre grande y habían ellos llevaron sus niños llevaron unos cuantos niños pero yo les dije no vamos a sacar los niños a YouTube porque si sacamos los niños a YouTube no pueden penalizar el video y eso y bueno yo agarro mi bagre y pesco mi bagre y yo me almira yo me quede bagre ni más legendario estamos ahí y cuando vamos a hacer bagre el chamaquito está ahí el niño el niño no sabe lo que yo voy a hacer con el bagre y cuando yo agarro el bagre que tengo mi bagre ensaltado que agarro un pedazo y me lo meto en la boca el chamaquito se fue en vómito cada vez que yo me comí un pedacito del bagre el chamaquito vomitaba y yo pero que vaina ya veía que corte el video cada vez que iba a comer un pedacito el chamaquito vomitaba lo último que hizo el tipo fue yo le dije no pero ya este es el niño de ahí porque no estamos en nada no estamos en nada una vaina luchan mucho los bagres claro tienen fuerza luchan pa cuando tú con qué tú con nylon con nylon pero que tú pones de carnada hígado hígado de re o hígado de pollo uno le hace una agüita sácalo del aire tener la figura ahí mismo Sandy de este joven con tantos conocimientos sobre el pecado y no hablar de la intoxicación dejaríamos lagunas cada cuerpo es diferente cada sistema es diferente hay gente que del olor bueno hay síntomas como la gente se intoxica hay un pecado específico tiene que ver el agua dulce el agua salada vuelvo de nuevo cada caso es diferente te digo esto mira detrás de cámara te lo voy a decir aquí una vez yo me fui ese día de aventura está ahí en el canal cuando yo fui a probar la centolla una vez una persona me dijo en un comentario y no te ha pasado nada comiéndote esos pecados los bagres no me han hecho nada se lo digo los bagres normal no lo comemos sin sazón lo asamos y todo nítido pero yo me llevo una centolla esa vez a centolla la fui yo a buscar samanaya a la terrena un cangrejo como ese tamaño yo agarré el cangrejo le di sus diez minutos para que tuviera cuando yo me comí eso muchachos como a los tres minutos esa vez no me puso malísimo pero puede ser que tú eres alérgico el voce que yo tenía me lo tuve que quitar para limpiarme ya tú puedes saber no sea tan gráfico ahorita no quería hablar ahora es más gráfico el se está empezando tal como fue ahorita no quería hablar ahora es de auténtico como fue muchacho como fue así ¿cuánto cuesta un tiburoncito? ¿cuánto? un tiburón ¿cuánto cuesta? no son baratos depende hay gente que te lo venden a 700 hay otro que te lo venden a 2,5 ¿te has jalado un pescado un pez tan duro que te manda te metes rey? no me ha cortado me ha cortado creo que tengo donde está allá se me está me ha cortado aquí me ha jalado de tan duro para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado hermano claro mira en cuanto siria tu negociador a nivel de inversión ¿tu capital? si mi capital ¿cómo te digo? estoy bien estoy bien allá ¿cuánto tú pidieras por él? ¿por tu negocio? un millón de dólares un millón de dólares estamos hablando mira él tiene pesos muy caros él tiene pesos muy caros pero un ejemplo un ejemplo escúcheme escúcheme vamos a hacer sacando la pata sentimental vamos a hacer una matemática siempre él tiene como 10 mil pesos ¿verdad? no 50 mil pesos 50 mil pesos él dice el pez más barato es de 80 pesos que tú tienes ¿verdad? 50 pesos los tetras ok vamos a poner los 50 50 mil por 50 son ay Dios mío yo no sé la calculadora la calculadora la mil por 50 estamos asociados todos aquí Sandy 2 millones y medio de pesos ¿más? sí pero eso fue 2 mil 500 millones ¿cómo es? eso es si él vendiera 50 pesos nada más son más yo no sé ¿cuánto es eso? 2 millones 500 mil 2.500 2 millones 500 mil pesos 50 mil por 50 en lo que sacas la cuenta ¿tú crías cocodrilo? no cocodrilo no porque son peligrosos son peligrosos ¿tú tienes empleados? ¿tú tienes un equipo? claro ¿tú tienes un equipo? ¿tú tienes un equipo? ¿tú tienes un empleado? ¿tú tienes un empleado? ¿tú tienes un empleado? allá hay 6 ahora mismo ¿tu mamá? ¿tu papá te ayudan? ¿te compran a tus hermanitos? no mi mamá no mi mamá no me puede ayudar ¿por qué? no mi mamá está ahí tranquila en su casa tú sabes no se puede mover mucho si está ahí tranquila ven acá tú sabes que yo viste vídeos virales donde de repente sacan y el pescado en la misma sacadera muerde una gente feísima ¿te ha pasado eso a ti? no 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 pero ellos no muerden ellos en sí muerden pero que ¿cómo te digo? de nada a ti te duela pero de nada a mí no son unos pecaditos una con nada él no está buscando ahora si se deja agarrar de un bagre ¿tú has visto piraña? ¿piraña? sí yo he visto ¿y aquí hay piraña? puede que haya pero eso mayormente vienen importados pero eso yo no lo creo eso no ¿y quién trae una piraña? porque eso atacan a los otros peces el pacú se parece a la piraña que mucha gente lo confunde pero es carnívoro sí es carnívoro el pacú el pacú es carnívoro a mí me llevo un amigo a la piraña no no tengo a la piraña ahora no a mí me llevo un amigo a una fábrica que lanzaban y vendían mundialmente para llamar la atención de los pescados son unos colores eso existe lo exportan y mucho más ya los peces de República Dominicana son inteligentes tú le tiras eso y te vas a caer nada yo le he tirado el pez más inteligente para ti entonces yo le he tirado con todo eso y no el pez más inteligente para ti el guppy el guppy el guppy para mí el pez más inteligente ¿por qué? porque el guppy si el guppy ve que para ahí hay un hoyo como que está saliendo el agua no cae un golfish lo hace un beta lo hace todos los peces menos el guppy el guppy sabe que hay un hoyo ¿y el que tiene la personalidad propia? el flower home no el flower home no se pega pero el guppy es diferente porque el guppy si él quiere subir un ejemplo por un estanque el estanque está chorreando hasta sube por ahí mmm te han solicitado universidades institutos sí, sí claro ¿de dónde? de aquí de aquí mismo pero casi como el tiempo el tiempo no lo he tenido una vez me estaban invitando para la web pero no tuve como el tiempo pero trata de pasar los conocimientos si es que mayormente yo lo comparto por youtube tú sabes y eso una vez me estaban invitando para argentina pero ahí ya se complicó la cosa y hay un gasto también mira si tú fuera un pez ¿cuál te gustaría hacer y por qué? a un tiburón a moldear a todo el mundo porque en un golfish o algo así no, en un golfish no porque no sé un coin ni nada un coin tiburón tiburón blanco tiburón claro que parecen a los humanos que tú hayas visto que quieras compartirlo aquí a los fokers una sirena en haití que yo vi eso fue algo ¿tú fuiste? no, yo lo vi lo pude ver lo pude ver así en video y todo y se veía medio pero en video tuviste una sirena no, personal yo no lo vi pero estaban la gente ahí tú sabes y se veía algo ¿y tú crees la sirena? eh... tú crees Goku tú crees Goku tú crees Goku tú crees Goku no, porque como te diga de sirena porque esas son leyendas ¿entiendes? mitos y leyendas pero tú viste una sirena en un video de Haití no, un pecado que tenía la forma de sirena muy similar a la sirena pero ¿pero tú estabas en Haití o fue un video que me hice? no, un video un video que vi pero tú crees la sirena ¿yo que sí creo en la sirena? sí no, si yo creo en la sirena ¿soy loco? no, claro que no lo que sé es que hay peces que todavía no se conocen las especies pero hay muchos porque el 80% están muy abajo del planeta es agua y realmente sabemos más de Marte de Júpiter de la Luna que del mismo planeta Tierra señores por ejemplo las fosas de la Mariana ¿sabes lo que es una biblia? ni idea ¿eh? ni idea ¿sabes lo que es la fosa de la Mariana? más o menos ¿la fosa de la Mariana ¿sabes lo que es? no ¿y tú? ahí bueno la fosa no mentira la fosa de la Mariana es el punto más profundo de la Tierra en el océano creo que son más de 10.000 metros o sea más de 10 kilómetros para allá abajo o sea que más de 10 kilómetros para allá abajo o sea que no hay nadie que haya podido llegar ahí hay varias personas muy pocos han podido explorar esta zona es muy oscuro y me imagino el meneo que la presión la presión Steven Spielberg ha sido uno de los pocos seres humanos que ha bajado a esta parte a esa profundidad y ha sido con un submarino especial que él mismo ha como con una bola más o menos que él mismo ha amenudeado ha costeado ha costeado y era uno de sus sueños el explorar esta área y él está en YouTube búsquenlo habían registraron peces especies nuevas que él pudo captar en cámaras que viven a esa profundidad la presión es muy fuerte la presión que ejercía que ejerce en el ser humano en los objetos metálicos son muy fuertes ¿no? que te puede explotar la vaina abajo y ellos fueron haciendo pruebas 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 hasta que dieron con con la tecnología y el tipo bajó abajo a la fosa de la Mariana y ahí habían peces que todavía no se sabían que existían y que no han sido estudiados porque él no no tuvo que ser bajaron un submarino no tenían forma de dando clase a domicilio cuánto talento chacho brillante tú le quedas grande a esta plataforma tú estás por encima de a los foques radio y show ¿qué vamos a hacer? bueno un aplauso Javier Javier yo voy a Jessica como muy interesada el tema así que espérala por allá de verdad mi papá es fanático de tuyo espérala por allá viste hermano para cerrar yo estoy viendo en la pecadería el chequeo ¿cómo uno determina que hay un pecado contaminado y otro no? ¿contaminado? sí antes de comprarlo de llevarlo a la casa que uno lo determine el olor el olor claro el olor dice que si no viste moca por allá el problema la textura a veces si tú ves como el pez como oscuro ya tú sabes que el pez si tiene el lado claro y el lado oscuro ya tú sabes que y lo de la mosca ¿lo de la mosca? ¿influye mucho eso? no, no yo creo que no dicen que si hay mucha mosca y que bueno pero eso no me convence yo no dice todo el mundo lo viejo dicen eso lo viejo que dicen eso en Mónaco tú vas a ver pecado lleno de mosca sí porque en Mónaco van a dejar que haya mosca tú prima como el loco si no hay cuatro mosca ahí fildeando hay problemas aquí es que tú vas a ver una pescadería full en tepe de baña porra de mosca tú no tienes pescadería así verdad no, no, no son los peces de lujo de acuario bueno pues ya ustedes saben un aplauso Javier lo más duro Javier lo más duro el Instagram ahí abajo y suscríbanse a un canal de YouTube vamos allá y suscríbanse a un canal